Familia Solida, muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en la revista de Solo a Sol en este especial que nos trasladamos hasta este lugar hermoso que por cierto está muy bueno para que ustedes lo disfruten con sus amigos, familias y vecinos. Les cuento que acá en esta piscina hermosa va a suceder muchísimas cosas bonitas porque hoy tenemos a un invitado de lujo, Raimur Cárcamo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Armando, fresquísimo. Esta es la oportunidad que estábamos esperando para ponernos al día con varios ejercicios y bueno, disfrutar esta semana, ¿no? Aprender cosas nuevas. También alguien que les quiero presentar es Ascendar. ¿Cómo está en esta preciosa mañana? ¿Vas a aprender clases de natación, verdad? Claro que sí. Tengo un previo conocimiento empírico, se podría decir así, y con él vamos a afinar ciertas cosas. Perfecto. Y más adelante lo van a ver cómo reciben las clases. Cuénteme, usted es director de la Escuela de Natación y Buceo NEMO. ¿Cómo se le vino a la mente crear una escuela de natación para las personas? Claro. Bueno, interesante tu pregunta, Armando. Realmente la escuela fue inspiración por mis hijos. Yo estoy certificado como instructor, ¿verdad? Y básicamente, pues le he enseñado desde los más pequeños a los más adultos. Y bueno, tenía que tener como ejemplo a mis hijos. Y uno de ellos, pues ya ahorita tiene 12 años, yo con él estuve trabajando desde muy pequeño, desde los 8 meses, básicamente. Y esto dio resultado a algo que también atrajera a los niños, ¿verdad? Si mi inspiración era él, pues que la idea era que los niños también tuvieran esta oportunidad de aprender. Y así nace Esnemo, lo que ahora se llama Escuela de Natación y Buceo NEMO. Me gusta NEMO. Porque me hace recordar la película que muchos de nosotros conocemos, Buscando a NEMO. Pero bueno, cuénteme, hoy vamos a hablar de técnicas y consejos también para las personas para este verano 2023, consejos de prevención. Cuénteme. Claro, efectivamente. Esta temporada todos tenemos la oportunidad de salir a algún lugar donde hay mucha agua. Entre piscinas, lagunas y el mar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Si nosotros vamos a una piscina, te voy a dar recomendaciones para que vos puedas por lo menos identificar los peligros y que no te arriesgue. Porque aquí la primera clave es aprender a nadar. Luego de eso, te voy a mostrar lo que ya serían, en parte, algunas técnicas que vas a aprender para comenzar a tomar las clases de natación. Perfecto. Entonces, ¿qué le parece si iniciamos? Perfecto. Adelante. Vamos a iniciar. Cuénteme, ¿cuál es el primer mensaje para las personas? Ok. Lo primero que tenemos que identificar es que identifiquemos las profundidades de las piscinas. Si aquí donde estamos, esta piscina tiene aproximadamente un metro no profunda. Entonces, si nosotros ya conocemos la piscina, entramos por la parte no profunda. Y si conocemos que la piscina tiene un área profunda, entonces evitamos llegar hasta allá. Correcto. Identificamos el área profunda y mantenemos la distancia. Entonces, con este espacio, perfectamente los niños, el papá puede estar echando un ojo acá y la persona adulta también. Ya sabe dónde está la parte profunda. Ahora, lo otro sería que si quiere mojarse más, bueno, que logre llegar hasta donde le dé el agua, ¿verdad? Pero eso es importante, identificar el área no profunda y profunda. Primer paso. Perfecto. ¿Cuál es el segundo? El segundo sería que conozca el área donde va a estar para poder hacer diferentes ejercicios. Si los ejercicios que básicamente son los de natación es desplazarse de un lugar a otro, no ir más allá hasta la parte profunda. Ya, sino quedarse en la parte ancha de la piscina, donde está la parte no profunda, y comenzar a hacer su ejercicio, dando el caso de que no supiera cuáles son las técnicas de natación, ¿verdad? O un estilo en particular. O si nunca ha recibido un curso. Entonces, posteriormente a eso, que disfrute el área no profunda. Ya sería ver ahorita, por ejemplo, Alexander ahorita, Alexander, porque es un alumno, va a trasladarse como él quiera ahorita, relajado. Él ya conoce la parte profunda y la parte no profunda. Entonces, ahorita él nos va a mostrar trasladarse como él quiera. Así es, Sender, vamos. Él va a nadar como él quiera. Vamos a ver si sabes técnicas de natación. Luego de eso, lo vamos a corregir también para que él pueda saber. No, pues aquí es correcto. El nadador, es decir, la persona que sabe nadar, lo más importante es que guarde la calma, ya que no entre en pánico. Una vez que él va y viene tranquilo, entonces yo ya sé dónde es que vamos a trabajar. Una vez que evaluamos al nadador, lo que queremos con esto es enseñarle las técnicas. Ya conoce la parte profunda y vamos a trabajar en la parte no profunda, para que él le saque provecho a la hora, ¿verdad? Ahora, ¿qué pudo observar con el despliegue que hizo acá mi estimado Sender? Bueno, en el caso de Alexander ahorita, necesitamos más fuerza de pierna, necesitamos hacer la respiración con más calma. Es decir, tiene que salir a respirar sin prisa. Y, bueno, él ahorita está trabajando pierna, va a comenzar a trabajar brazos. Es decir, la brazada en el estilo crawl, que es uno de los básicos, sería esencial aquí. Ahí sería darle algunos ejercicios ya en la orilla y prepararlo para un desplazamiento. Entonces, vamos a irnos a la orilla. Así que vamos a ir a la orilla para que ustedes presten muchísima atención y, de hecho, practiquen estos ejercicios en sus casas. Así que, estando acá, ¿cuál es el procedimiento que procede? Ahorita nos vamos a poner con la mano izquierda arriba, la mano izquierda arriba, la mano derecha abajo. Vas a ubicar la mano derecha aquí, ¿ok? Y, antes de que entremos al agua con tu cabecita, vas a tomar aire por la boca y lo vas a sacar por la nariz. Mírame. Vas a tomar aire por la boca y lo vas a sacar por la nariz. Si ustedes observaron, sigue, sigue Alexander, sigue. Conta unas 20. Si ustedes observaron, cuando él se fue, él iba con la cabeza totalmente afuera y, hasta por último, metió la cabeza. Lo que uno hace por supervivencia es eso, pero, normalmente, lo que tenemos que hacer es hacer burbuja. La burbuja nos va a oxigenar la sangre. Sigue, Alexander, sigue, que lo vas a necesitar. Entonces, agarramos aire, tomamos aire por la boca y lo echamos por la nariz. Entonces, ahora que ya está adaptado en este proceso, a ver, hay que tomar en cuenta que nosotros venimos del área terrestre. Es decir, somos terrestres hasta este momento y nos vamos a volver acuáticos. Ahora que tú ya eres acuático porque ya estás haciendo la burbuja, entonces, ahora vamos a comenzar a mover las piernas. Voy a mostrarles cómo movemos las piernas. Ahora, vamos a ver la manera adecuada de cómo mover las piernas. Ahí estamos viendo al instructor, el profesional, para que estos ejercicios usted los practique en su casa y, de esta manera, usted pueda prevenir ahogos y, en este caso, también para diferentes personas que le encanta visitar lugares como estos y visitar lugares como los mares también. Brazo derecho abajo, hace burbuja y comienza a mover las piernas. Eso, muy bien. Entonces, aquí ya lo tenemos en el proceso que necesitamos. Sale a respirar, abre los ojos. Esto es agua, no es arena. Yo creo que se está haciendo bien profesional. Ahora sí. Ahora lo vas a ver después. Ahora, un punto crucial es que todo nadador, una vez que entra a su curso, o por lo menos si vas a ir a una piscina, yo te recomiendo los lentes. De esa manera no te van a arder los ojos porque el agua tiene cloro. Tiene cloro, eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, pues, no sabemos si alguien ha mixionado en el agua. Entonces, eso también daña los ojos. Se vuelven muy rojos, ¿verdad? Y no arden. Porque una vez que alguien mixiona en el agua, este se vuelve un químico y te irrita los ojos. Entonces, mejor usamos los lentes. Ahora, Alexander, vamos de nuevo. Vamos con la siguiente técnica, Alexander. Brazo izquierdo arriba, derecho abajo, burbuja, patada. La patada está extendida, de manera que él sigue, 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 sale a respirar. Solo vas a sacar la cabeza. Dale un poquito más de fuerza, sin miedo. Dale un poquito más de fuerza. Ahí a la patada, eso es. Sale a respirar. Tiene que salir a respirar. Busca cómo salir a respirar. No puede ser, Alexander. Mira. Ahí estamos viendo cómo Zender está practicando las técnicas para aprender a nadar y, sobre todo, conocer todas las técnicas para ponerlas en práctica y evitar accidentes. Correcto. Ahí, eso es. Entonces, ahí identificamos que él lo está haciendo desde un punto normal y desde otro punto más fuerte. Ya, esa patada, ese ritmo de patada es el que necesitamos para desplazarnos. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Alexander? Vas a poner las manos en flecha, es decir, las manos están sentidas. Solo te vas a ir, vas a seguir a respirar. Hasta allá. ¿Ok? Hasta allá. Dale. Impúlsate. Vamos, pues. Mientras tanto. Así, así de fácil, relajado. Vamos. Tranquilo. Cuando tú decidas. Entonces, aquí, él está haciendo uso de la patada, la última, con fuerza, y está saliendo a respirar. Ahí va a salir a respirar y continúa. La idea es que él continúe en flecha, ¿verdad? En flecha. De esa manera, vamos a lograr recorrer distancias y vamos a lograr que él identifique su grado de flotabilidad. Ese es un punto también crucial. Muy importante. Les voy a mostrar ahora qué significa eso del grado de flotabilidad. Hay tres ejercicios básicos donde identificamos el grado de flotabilidad. Aquí existen tres, positivo, neutral y negativo. Si nosotros identificamos esos grados de flotabilidad, vamos a aprender a nadar más rápido. Yo creo que pronto lo vamos a ver en una Olimpiada de Natación, posiblemente, porque creo que usted también lo va a estar preparando. Lo que pasa es que aquí, si ustedes se fijan, Alexander está trabajando su cuerpo. Entonces, hay cargas definidas en natación que le van a ayudar a consumir la grasa. De hecho, él tiene poca grasa, pero también esto le va a acondicionar todo su sistema cardiorrespiratorio y su sistema cardiovascular, de manera que su cuerpo siempre va a tener fluidez, va a poder fluir en el agua, pero vamos a fortalecer los músculos natatorios. Dentro de esas capacidades, vamos a desarrollar en él otras, adaptación al medio acuático, porque hay que tomar en cuenta algo. Célula sanguínea que no tiene oxígeno, se va a hundir. Célula sanguínea que tiene oxígeno, va a flotar. Un dato interesante. Eso significa que si nosotros hacemos un ejercicio con resistencia anaeróbica, vamos a oxigenar la sangre. De lo contrario, nos vamos a hundir y son las tres formas que tenemos de flotar, positiva, neutral y negativa. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, mi diagnóstico es que posiblemente tú seas positivo, él y yo seamos negativos, pero si él sigue en el proceso de no entrenar en agua, va a ser negativo totalmente y le va a costar el doble trabajar en agua. Es decir, no va a flotar. Entonces, si tomas en cuenta ese dato y te vas a una laguna y no sabes nadar, efectivamente vas a beber agua y lo peor, te puede pasar. Perfecto. Entonces, ¿qué le parece si vamos con la última técnica que es la de flotar? Ok, ok. Entonces, voy a necesitar... Claro. Yo le ayudo, no se preocupe. Entonces, nuestro modelo, por favor, que tiene que aprender todas estas técnicas. Acá, correcto. Lo primero que vamos a hacer es que Alexander va a contar los ejercicios que yo voy a hacer. Perfecto. El primero es un ejercicio muy sencillo. Este es un ejercicio muy sencillo para que ustedes lo puedan realizar. Toman aire. Y me voy a poner boca abajo. Se ponen boca abajo en estrella y realizan este ejercicio. Y así de esta manera usted va a aprender a cómo flotar. Muchas personas se preguntan, pero yo no floto en el agua. Y ahí estamos viendo una de las técnicas para que ustedes puedan hacerlo en esta mañana. Vamos a ver a nuestro modelo Sendar también, que está ahí realizando todos los ejercicios para aprender a nadar muy bien. Se hundió. Una de las cosas que nos estaba comentando él es que tiene que estar totalmente relajado para poder realizar este ejercicio. Compártame todo eso. La otra mitad queda arriba. Entonces, la mitad del cuerpo de él se está hundiendo. La otra mitad queda arriba. Yo ya hice el primer ejercicio y casi pasó lo mismo. Claro, mi volumen es un poco más. El de él es un poco menos. Entonces, ahora lo vamos a hacer otro ejercicio. Voy a... Vamos con el otro ejercicio. A ver, cuénteme, ¿cuál es el otro? El otro ejercicio es boca arriba. Boca arriba. Flotabilidad boca arriba. Flotabilidad boca arriba. Es la misma técnica, solo con la única diferencia que usted se va a poner boca arriba. ¿Toma aire? Entonces, toma aire, muchísimo aire. Es cuán importante es tener y tomar bastante aire a la hora de aprender técnicas de natación. ¿Tiene agua? Ok. No, no te vas a ahogar. 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 No te vas a ahogar por la nariz. Y tranquilo. Yo te ayudo aquí. Relajado los brazos, la cabeza hacia atrás. Toma aire. Estira los brazos, las piernas. Tranquil, lo tranquilo, lo con aire. Ok. Ahí estamos viendo cómo usted puede aprender a nadar acá en la revista de Sol a Sol. ¿Toma el Alexander? Armando, ahí Alexander pasó de paso. Es decir, ahí se hunde Alexander porque hay tensión. Y por el grado de flotabilidad. Vamos a volver a hacerlo. Vamos Alexander, de nuevo. Vamos Alexander, no te confundas. Deja las piernas abiertas. Toma aire, relajado. No muevas los brazos, no muevas los brazos. No muevas. Se hundió. Le pasó como el Titanic. Se hundió de una sola. Hay que tomar en cuenta, Armando, de que eso se trata. Si la célula sanguínea no tiene oxígeno, nos vamos a hundir. Pero si la célula sanguínea contiene oxígeno, entonces vamos a flotar. Ahora, estamos viendo un cuerpo en Alexander que está en proceso de adaptación. Lo que queremos con él es un trabajo anaeróbico para que él desarrolle esas capacidades y continúe con su ejercicio. Es decir, él está levantando pesas, pero no es que exclusivamente va para un evento de fisicoculturismo. Entiéndase, él está fortaleciendo su cuerpo y sus músculos, pero también quiere aprender a nadar, flotar y todo lo demás. Ahora, te voy a mostrar. Vamos a ir a la parte profunda. Creo que nosotros vamos a despegarnos un ratito, pero para eso, quiero que usted me diga cómo aparece en redes sociales. Claro, en redes sociales me pueden buscar como Escuela de Natación y Museo NEMO o SNEMO 1. Ahí van a encontrar todos los datos, los cursos que estoy impartiendo actualmente. Y lo más importante de esto es que SNEMO siempre, yo soy ex guardavidas y lo que siempre me ha movido es enseñar a nadar a las personas que tienen interés y que no se quieren ahogar. Porque hay una campaña permanente ante el ahogo por sumersión. Así que lo más importante es aprender a nadar y enseñar a los más pequeños, que son los que, según la OMS, son el índice más grande, que se mueren por ahogamiento. Entonces, no dejamos de ver que también los adultos, pero los adultos podemos evitarlo porque podemos hacerlo, ¿verdad? Ponemos un alto y lo hacemos, pero los niños son bien y ellos reaccionan a aquello que les gusta y son impetuosos. De manera que ahí es difícil evitarlo. Así me pueden hallar en las redes sociales, como SNEMO 1 o Escuela de Natación y Museo NEMO. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado Reymour. Gracias, Cender, también por haber aprendido todas esas técnicas. Y gracias a cada uno de los televidentes que estuvieron pendientes de todas las técnicas que nos trajo mi estimado profesional a la revista de Sol a Sol. Al momento de hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más de su revista de Sol a Sol.